Queremos presentarles una alternativa en cuanto a utilización de productos naturales y biológicos que tenemos para el cultivo de frijol. Para obtener 11 litros, utilizamos 3 libras de hojas de marango, 10 litros de agua y 1 litro de melaza. La hoja de marango prácticamente la amajamos bien con las manos o algunos productores la están haciendo licuada. Lo colamos y lo mezclamos con la melaza. Y eso vamos a utilizar 1 litro a 1 litro y medio por bombada. Y en cuanto al marango, pues tenemos muchos beneficios porque tiene muchas propiedades como podemos encontrar calcio, fósforo, magnesio. Y nosotros lo podemos estar utilizando cada 8 días en el cultivo. Lo podemos aplicar en el periodo del botón floral y durante la floración para que no den muy buenos resultados.